ahora sí creo que estamos en directo muy buenas noches a todos compañeros qué tal bueno hoy estamos aquí queríamos hablar un poquito de lo ha caecido esta semana voy a quitar aquí la portada vamos a vernos creo que sí que ya nos estamos viendo acabamos de acomodar todo esto como siempre hace iru también y nada bueno buenas noches a todos por acompañarnos nuevamente un directo que no va a ser largo queremos que sean a 10 15 minutos para charlar un poquito lo que lo que ha caecido esta semana y bueno y como como el proyecto evidentemente como no podía ser de otra manera javi power como lo han bautizado antes por aquí en el chat sigue adelante javi sigue adelante el flatter y sigue adelante todos nosotros empujando como no puede ser de otra manera así que bueno sin más dilación me acompaña iru y jordi también pero evidentemente hoy queríamos hablar con javi sobre todo y que nos contara un poquito cómo fue lo que lo que aconteció esta semana y sobre todo a través de twitter porque lo que sí que quiero decir antes que nada que una cosa es ser todos nosotros que estamos apoyando al equipo ayudando de mil y una maneras y de alguna manera también estamos disfrutando de todo este altavoz y todo lo que conlleva pero una cosa otra cosa bien diferente es ser la figura de javi pobes no sólo por la figura mediática que supone sino sobre todo por por toda la presión que tiene tanto en lo deportivo como en lo social y sobre todo en lo económico para poder sacar y tirar a este proyecto titánico adelante así que bueno sin matilación bueno javi pobes que vamos a ver un poco el tuit que el tuit que retuiteó este domingo pasado después del encuentro y que tanta repercusión ha tenido no javi si nos quieres contar un poquito el twitter a este pues bueno buenas noches a todos en realidad me hackearon la cuenta y no fui yo nada por favor es a la que pensábamos todos al principio pero bueno a ver fue después del partido la gente dice no es porque perdiste y rabiaste y todo esto y la verdad que no fue por eso es porque bueno pues porque es un cúmulo de cosas ya de esto que ya es te vuelve loco no entonces con el árbitro acabé muy caliente nunca o sea yo puedo gritar pues grito y me pongo muy tal pero pero nunca nunca insulto fuerte básicamente porque aquí en el en donde estamos jugando nosotros hay árbitros que vienen a ver el partido entonces claro si yo digo alguna mala palabra eso luego al final repercute yo grito y en principio yo lo tendrían que respetar y no fue en ese partido entonces claro entre que nos marcan un gol de mierda y nos ganan con un gol de mierda el árbitro que me amenaza y que dice que literalmente que no va a pitar nada a favor del club porque yo grito raúl montero echándome la bronca porque grito entonces cada momento que dije pero yo no sé qué pinto aquí sabes ya no 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 en fin bueno a tema económico ya sabéis que esto es una locura pero fíjate un tema en el apartado económico fíjate si es una locura todo esto que está pasando con el cobit y demás que los ingresos que tiene que tener el club todos absolutamente todos están retrasando incluso fallan algunos como la federación española de fútbol que debería de haber hecho ya el ingreso pertinente el 30 de noviembre y todavía los club no no hemos recibido la partida que tendría que llegar entonces claro eso al final repercuta a mí repercuta al club y hay club que están apoyados solamente por instituciones muy gordas como el ayuntamiento de pozuelo nuevamente que hay hay dinero por castigo y otra cosa somos nosotros que somos un club de otro nivel en ese en ese campo entonces bueno por un poco como lo de todo pues dije eso ahora también es verdad que la gente decía pero cómo se va a acabar el club no no el mensaje era con como que yo me alejaba un poco y tal pero el club es imposible el club no va a desaparecer el club el club va a seguir no no hay obviamente no es lo mismo que esté yo que es el fundador y un poco la cabeza visible a que no esté pero el flat del fútbol club va y hubiera seguido hacia adelante en cualquier caso tú sigues adelante con todo claro claro o sea decir que la gente me pueda entender un poco en el que llevo ya mucho tiempo con un nivel de estrés altísimo y que dije mira sabes que a tomar por culo yo no sé exactamente en ese momento a saber también cómo está recaliente con toda la presión yo sobre todo siempre siempre te he dicho javi lo primero es tu salud porque la presión que llevas y a lo que estás sometido evidentemente lo primero es tu salud por encima de todo no y a veces uno pues se tiene que tiene momentos y etapas en la vida en que necesitas apartarse un poco para coger aire y más fuerza y poder seguir adelante no obstante bueno hicimos hablar contigo enseguida de ver el tweet y bueno y quedamos en que íbamos a tú mismo también y lo dijiste que ibas a sacar otro tweet que fue el siguiente que sacaste hace dos días diciendo que bueno que lo inevitable sería inevitable y que evidentemente continuabas en el en el club por encima de todo no y también dijimos de que sacarías ese tweet como hiciste y que hoy estaríamos aquí en este directo haciendo pues explicando un poquito cómo había venido la mano si a ver a veces a veces cuando a veces cuando un bebé llora lo único que quiere es que venga su mamá a decirle a darle cariñitos no y yo recibo mucho cariño yo no me quejo de todo esto pero si es verdad que hay a veces como que te estás todo todo nublado y cuando te das cuenta realmente de toda la gente que está detrás obviamente vosotros no ni os voy a contar porque vosotros no es que estáis detrás vosotros es que estáis delante detrás a la derecha a la izquierda y estáis en todas direcciones no pero recibes un montón de mensajes de gente que en principio hacía mil años que no hablaba con ellos y literalmente me decían que era totalmente imposible que dejase este club que aguantase y que y que joder que lo que estamos levantando aquí no es nada fácil que un montón de clubs históricos no han conseguido lo que nosotros hemos conseguido en tan poco tiempo y que y que hay mucha gente que nos tiene muchas ganas y pero también hay mucha gente que nos quiere mucho entonces al final yo con todos esos mensajes que recibí pues te das cuenta un poco de la magnitud y obviamente no no sí que voy a hacer yo que voy a hacer yo sí sí no tengo mucho no tengo mucho que hacer ahora mismo lo que lo que es verdad es que tengo demasiada carga dentro del club porque lo llevo yo casi todo obviamente esa es la verdad sino todo en lo que apuntábamos que el entrenador lleva el tema técnico y todo esto pero lo que es un club es 24 horas 24 horas muchas veces muchas veces hablamos que también todo este añadido del tema de con todo está la pandemia con el cobit y todo lo que conlleva no las medidas que hay que tomar los controles los test que hay que llevar de los jugadores arriba abajo es un estrés añadido que lo tienen todos los equipos evidentemente pero tú vas a pulmón con todo esto claro ese es el tema que hoy soy yo el que tengo que coger la moto coger los test llevárselo es claro a ver luego obviamente tenemos una enfermera que hace los que hace los test pero si no estoy yo pendiente de ha firmado esto que te lo has hecho si no estoy yo ahí pam 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 no hay control la verdad y claro eso pues al final de cosas entre una cosa y otra pues te machaca desgasta muchísimo evidentemente que sí javi y te quiero agradecer también públicamente te lo he dicho en privado por estar aquí también hoy haciendo este directo evidentemente diciendo que el equipo continúa que tú continúas al frente de todo como no puede ser de la manera repito nuevamente y nosotros también continuamos contigo como no puede ser de otra manera y te quiero agradecer la franqueza que dicen que es virtud de inteligencia porque en este camino estamos todos aprendiendo que a veces nos equivocamos en cosas todos en las formas pero lo importante es el corazón y la franqueza también que creo que le ponemos la inmensa mayoría no sólo a todo esto sino en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida querías comentar tú algo Jordi bueno yo agradecer a javi que que haya dado la cara obviamente sin ningún problema retractándose en parte de esa calentura a lo mejor del momento y me gusta que de la cara igual que creo que da la cara el equipo en todos los encuentros que es una de las cosas a destacar nos gustaría que a lo mejor ir mejor clasificados pero me parece que javi que el objetivo está ahí cerca hemos pasado a lo que se dice el turmalet ahora vendrán no sé otra etapa en la liga también los equipos ya se van un poquito posicionando y el objetivo está cerca no es nada fácil y además de no ser fácil esta categoría como tú bien sabes si lo sufres es deporte que al final hay muchas variantes que no se pueden controlar pero más allá de eso me parece que es titánico el proyecto sobre todo el empuje que la han metido ahora contra el nuevo orden mundial y a mi entender una de las cosas positivas que ha traído todo eso es que nos hemos dado cuenta que los medios están muy atentos fíjate no estamos hablando de periódicos como las el marca que se han hecho eco inmediatamente les ha faltado tiempo pero además cuando encima has hecho el segundo tuit así un poquito diciendo no no que sigo que sigo encima se han hecho eco también de que porque yo lo he leído del proyecto de fútbol y de contra el nuevo orden mundial que capaz que mucha gente no se hubiera enterado de que no sólo es el terraplanismo sino que aquí venimos a denunciar un montón de mentiras de esta sociedad no como es el esto que nos quieran imponer así que un poquito a destacar también pues mira el contrapunto este hay que sacar las cosas positivos y sobre todo que es como tú decías tete estamos aprendiendo todos o sea en esta vida es un camino que hemos cogido de responsabilidad en ese aspecto de dar la cara de apuntar un paso al frente javi ha dado 70 pasos al frente y al final esto no no se han enseñado la escuela esto es el día a día que nos va curtiendo no no en la escuela en la escuela de hecho no sé si enseñan algo ese es el tema yo creo que al final lo que hacen es desaprender o hacen hacen que los niños precisamente tengan miedo y no tomen las riendas de su vida y por ejemplo hacer proyectos de este tipo no no se lleven a cabo porque ya te digo hay un montón de gente descontenta pero que tiene miedo a levantar la voz a quejarse o a tomar la rienda realmente de su vida antes de entrar en directo estábamos hablando no de lo que significa el tema de las letras mayúsculas en el dni qué significa hacerse el proceso ucc 1 que es tomar el control sobre el dni que es un proceso que yo voy a iniciar en breve y que el club tiene la obligatoriedad absoluta de explicar y de dar altavoz qué significa cuando un policía o un juez te pide tu identificación o tu dni y qué repercusión tiene eso sobre tu vida en el caso hipotético que te digan que eres culpable de algo pues todas esas cosas es interesante que la gente empiece a saber que forman parte del nuevo orden mundial de hecho de hecho javi te interrumpo pero me acuerdo que hace bastante tiempo atrás buenas noches a todos esté ahí en el chat no hace mucho y a ustedes obvio no hace mucho tiempo atrás este hablando antes de que ahí después de que habíamos hecho la que vos habías hecho una presentación una presentación del equipo cuando estábamos en barcelona en la playa cuando se podía todavía ir a la playa tranquilos ahí en esos días me acuerdo que me comentaste que una de las ideas de formar el flatter fútbol club este habiendo presupuesto obviamente era formar una escuela justamente no no solamente era una cuestión de escuela de fútbol sino que también la idea era poder este brindar una educación alternativa este y tener realmente un proyecto en donde tanto los propios jugadores como hijos de los jugadores o gente del barrio o gente de donde quiera este no apuntando inicialmente tal vez algo curricular del estilo de un colegio sino como algo extra o sea algo a venir a aprender este sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de tener que rendir examen no justamente todo lo contrario de la educación tradicional fuera de ese servicio prusiano y una de las claves era esa no o sea realmente cuánta diferencia podría hacer en un lugar donde se te cuenta la historia desde los dos lados no solamente el ganador donde te avivan este donde ya desde chico yo lo vivo muchas veces con gente cercana y con comentarios que me dejan en los chat o en los vídeos en donde capaz que hay chicos de 14 15 años que ya están metidos en este mundo y yo creo que eso tiene un impacto súper relevante en la vida de cada uno cuando va creciendo yo siempre me planteo que hubiese sido si hubiese conocido muchas de estas cosas este cuando tenía 14 15 años no este no puedo decir ni que me hubiese ido mejor ni peor pero tener la chance ya es válido y creo que el flatter fútbol club en ese aspecto este las ideas que hay a futuro apuntan a esa reeducación no pues posiblemente si tuvieras enterado a los 14 15 años de muchas de las cosas en las que ya estamos introducidos a pleno pulmón como es en lo que estábamos comentando sobre el tema del fraude del certificado de nacimiento pues por ejemplo el estado argentino en tu caso no te hubiera robado un montón de impuestos que te ha estado robando durante todo este tiempo que has trabajado colaborado mejor dicho y o podrías incluso que de hecho lo puedes reclamar porque eso es un dinero que te han robado durante todo este tiempo entonces claro hay beneficio realmente el conocimiento que mucha gente pero de qué te sirve saber todas esas cosas no no pues si lo llevas desde el punto de vista económico significa que no te roban cuando empiezas a saber cómo funciona el mundo y cómo funciona toda esta élite te das cuenta de que tienes el poder para evitar que te roben y eso para mí pues imagínate si a mí con 14 15 años como dices tú me dan esa cantidad de información que además no es que sea verídica porque me lo cuentan sino porque es que lo llevamos al mundo real y se demuestra no que eso para mí es lo fundamental de la educación cuando se puede demostrar que lo que me está diciendo el maestro lo llevo a la calle y funciona porque muchas veces lo que nos cuentan no es que no funciona nada es un tema interesantísimo javi me decías antes que estabas hablando con ra así que también si se suma alguna vez a algún directo aunque sea contigo y a exponer lo que va comprendiendo pues mejor que mejor para poder también mostrarle a mucha gente que es un tema interesantísimo muchas gracias a él arneira que una vez más ahí aportando como buenamente puede y mil gracias de corazón y tete si lo puede revisar porque pone que está en oculto como que no puede escribir a él arneira no sé qué ha pasado por ahí pero vaya muchísimas gracias maestro lo revisamos enseguida y mira déjame decir que en el tema de los patreons mil gracias a todos precisamente el arneira le tenemos le estamos haciendo el carnet para mandárselo que se hizo el otro día a patreon también y también a blitz reich al que le mandamos un saludo también gigante así que muchas muchas gracias a todos los que también como siempre decimos hay mil y una maneras de sumar esta es una de ellas pero también simplemente con estar aquí o en los directos en las retransmisiones o haciéndonos una portada a mucha gente que nos da una mano con las gráficas muchísimas muchísimas gracias y bueno es muy muy de agradecer que como decíamos todo este proyecto de javi que es titánico que aquí lo estamos disfrutando de alguna manera usando este gran altavoz pero luego hay que estar en la piel de javi el día a día de javi y este es duro no no es nada fácil y sobre todo a javi que se sienta que es que se sienta que tiene ahí al lado a su familia que tiene nos tiene a muchos de nosotros a muchísimos desde el primer día y que lo seguiremos estando porque nos parece que esta plataforma es impresionante no antes decía jordi como medios de comunicación en españa de primer nivel deportivos se han hecho inmediatamente eco de si dimitía o de si volví de si se echaba atrás esto es es muestra a cabo es muestra de que están les interesa lo que ocurre en este club y que sobre todo que este club es un inmenso altavoz de ir y de hecho hubo muchos comentarios o sea se empezó a circular en la prensa internacional que en realidad javi pogues vuelve por presión de la masonería y de la orden jesuita yo no sé si eso es verdad o no si lo puede clarificar javi pogues te presionaron maestro para que sigas porque dicen que sos disidencia controlada por eso si por lo menos pusieran yo que sé 100 mil 200 mil dólares ya me lo te digo pero sin un pago tiene menos presión que la atmósfera pero bueno está bien está bien sí hay gente por ahí que dice a ver yo creo también que es como decirlo vivimos en un mundo aburrido o sea nos han creado un mundo que al final el aburrimiento es constante y entonces por eso nos ofrecen fútbol en de la élite nos ofrecen vídeo consolas nos ofrecen un montón de cosas para para matar el aburrimiento pero cuando te vuelves a cuando empiezas a meterte en el mundo voy a decir entre comillas porque no me gusta nada la palabra de la conspiración y todo esto te das cuenta que hay gente que dentro de su aburrimiento está intentando mal meter unos con otros inventándose lo que estábamos hablando antes mira he salido con un poco con el ojo así van a empezar a decir que si soy iluminati cosas de ese rollo y hay gente realmente que se lo cree yo por ejemplo esa foto de mierda qué cojones sabes eso yo no sé si eso es así o el o el de o la han modificado o yo no sé tío porque parece que maniobra de marketing se preguntaba el amigo o puro sentimiento evidentemente no nos conocen quien no dice que se puedan combinar las dos cosas bueno pero en este caso también perfecto claro ese es el tema claro pero en este caso fue un arrebato emocional no pensé en ningún momento porque además si fuera una estrategia pues a lo mejor la pudiera haber explotado un poco más que de hecho ya lo hemos estado hablando de la cantidad de cosas que podíamos haber hecho con la noticia esta y tal fue puro corazón si fuese una estrategia al toque sacas lo de la propia estrategia no te quedas en simple una estrategia para decir eso y después de sacar un comunicado explicando no tiene nada de estrategia sinceramente te lo diría si fuera una broma o algo te le diría me quise quedar con la peña pero no te conmigo el primero te quedaste pero bueno yo te agradezco inmensamente Javi quedas a cabo tú y como quedamos y que estés hoy aquí me empezó a llamar David y del miedo que le tenían y le cogí dos días tardé en poder hablar contigo Dios perdón yo no soy Javi Pobre y del miedo que le tenía no le quise contestar el segundo mensaje a David yo creí que es el hermano del cagazo que tenía lo tuvimos que tranquilizar antes de tener la reunión privada en donde David tomó la o sea no no cuando David se pone mira como está ahora con la seriedad la bufanda y el gorro dentro de la casa si te está faltando planta para la calefacción maestro te mando a Javi Pobre y quizás sea una escalentura bárbara no bueno eso Javi que gracias por hacerlo como quedamos por tardarte dos días pero gracias por cogernos el teléfono nada entiendo perfectamente que estos momentos entiendo tu posición perfectamente las cosas hay que hablarlas y todos estamos aprendiendo en este camino tú como presidente también que eres creo que es el presidente más joven de España de un club de fútbol profesional o semiprofesional y sobre todo estamos aprendiendo todos como seres humanos en esta vida y también somos seres temperamentales emocionales y eso no lo podemos evitar ¿no? y bueno entre todos estamos aprendiendo nos estamos curtiendo en este camino que no es nada fácil que está vamos remando cada día todos nosotros a viento y contra viento y marea es impresionante ¿no? y cada vez más con todo lo que está ocurriendo en esta sociedad pero con el éter a favor maestro eso siempre si no no estaríamos aquí con el éter y el corazón y que nos está uniendo entre todos mira ya que estamos quería nada para recordar un momento unos cantitos de nuestra querida afición uno de tantos que tenemos acordaros que se hicieron también se hicieron eco los medios pero 10 segundos de cántico que bonito es nunca mejor dicho qué bonito es estar todos unidos por un mismo destino nada es más soledad qué bonito es observar nuestro mundo desde lo más profundo y ver la realidad qué bonito es invitar a la gente a que abra su mente jugamos por la verdad no hay equipo de tercera división ni de segunda que tenga esa hinchada imagínate un Flutter Fútbol Club en primera voltea a estadios ahí veía las caras tan conocidas Jonathan a Rubén a Jorge bueno a Sergio etcétera a mí impresionante y hay más tengo alguna de Pedro Duque también este año este año es clave que también yo también me meto presión y me vuelvo loco porque el equipo que quede primero en tercera división el año que viene juega Copa del Rey contra un segunda división imagínate 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 que viene aquí a jugar yo que sé un Málaga o cualquiera Javi cualquiera que venga va a ser atendido por el Flutter Fútbol Club eso es lo bueno invitando a la gente a que abra su mente o sea es tremendo que venga quien venga si son todos un amigo a ver si vamos a poner una la verdad que nuevamente creo que realmente cuando esto es contando intimidades pero cuando me levanto a la mañana y tengo mensajes de todos amigos tantos de españoles como argentino venezolano el propio Luis Pizu que le mandamos un saludo enorme preguntando que pasó es verdad se termina el Flutter Fútbol Club uy me agarró como un frío en el estómago o sea realmente casi que lo tenemos que pasar a ser una especie de comitiva de viste ir a tomar nosotros el club porque o sea era como una cosa como que no no puede no puede terminarse el club así en todo caso bueno se terminará Javi Pove pero el club no se termina efectivamente yo lo que estaba diciendo no, sí pero no hay es como que yo no, no Nur para todo sigue lo va a seguir atendiendo X este no yo me pongo en ese ejemplo aquí hasta el final claro acá hasta el final Javi antes de que se me olvide ¿cómo van las camisetas? por favor tema camisetas están saliendo ya mañana me las entregan las azules por fin tío que estaba estaba hasta los cojones ya con el tema del escudito y nada pues a la gente tío que no que la ha pillado saber que la semana que viene lunes martes la tiene en casa la roja sí que estaba saliendo ya ¿no? la semana pasada ya empezaron sí pero pero es que pedidos de la roja sola no hay va son conjuntas sí son conjuntas entonces claro como yo y mi hermano a ver si no vamos a pelear por la que viene pues ya nos esperamos que uno tenga la roja la azul claro yo no sé si queréis añadir alguna cosita más pero a mí me gustaría acabar con algo divertido ya que tenemos un ministro y le preguntan en el congreso pues para ponerlo un poquito a ver chicos a ver cómo se expresa yo creo para compartir un poco la presión que sufre pon un poco en contexto también como vino la mano por el cohete que se tiró y se perdió bueno sí vosotros ya sabéis que tiramos el otro día un cohete no aquí en España 200 millones a la basura entonces se ha roto y no había seguro entonces 200 millones y claro el hombre como es ministro y es el responsable pues tiene que ir ahí un poquito al parlamento a dar un poquito la cara que se dice y aquí vamos a ver brevemente cómo le preguntan y cómo responde o más bien yo no sé si le podría llamar responder vosotros mismos nos arrancó un proyecto muy importante para la pujante industria aeroespacial española la fabricación de satélite llamado ingenio un satélite que además le pusieron ingenio 100% español que se tenían que encargar de vigilar desde el espacio el suelo el aire la tierra la contaminación de las ciudades el cambio climático con todo eso usted dio rodas de prensa informó en el consejo de ministros pero pero el pasado día 17 de noviembre cuando el satélite fue lanzado al espacio se cayó y la misión se convirtió en un rotundo fracaso y a partir de ahí se cayó no hubo más ruedas de prensa y por eso le pregunto señor ministro ¿no considera que tan importante es dar explicaciones de cómo se pone una mascarilla cómo explicar por qué hemos perdido un satélite que nos costaba 200 millones de euros? ¿no lo recordáis no lo de la mascarilla? sí, sí es ridículo sí, pues ahora escucharás a Javi porque él no se lo recordaba porque ahora escucharás a Pedro Co diciendo no sé qué me dice de la mascarilla cuando toda España sabía que le estaba diciendo cuando se había en la televisión con el otro con el Simón poniéndosela así se pone que se le cayó pero el ministro no se acordaba de eso no se acordaba si nos dio a todos una clase entonces estas mascarillas tienen dos lados y esto también es importante tienen dos lados ¿verdad? es verdad normalmente donde está el color es el lado que va hacia afuera es esto está pensado esto está pensado voy a intentar resucitar adelante yo si puedo aportar algo aporto esto está pensado para que si estás operando a alguien y tienes abierta una herida pues no le eches tus cosas dentro porque se va a contaminar y entonces para esto nos viene muy bien si la persona pudiera estar no voy a decir por qué pero es así es por el tipo de material el filtro correcto es arriba tiene un alambrito pues porque gente que tiene la nariz muy grande como yo pues lo necesita para darle hay muchos que tienen ahí grande forma a la mascarilla entonces reconoces dónde está arriba bueno ahí hay un poquito como se la ponía y la mujer le recordaba este momento ahora en el congreso así que vuelve al vídeo porque Pedro Duque no se acordaba de este momento pero bueno tiene que responder qué ha pasado con el pobre satélite que se nos ha perdido vamos a ver este era un proyecto estratégico para el gobierno de España y usted lo único que ha hecho es un tuit en inglés señor ministro de ciencia e innovación gracias señora presidenta hizo un tuit señora senadora Salom bueno el tema es bastante parecido a lo que decíamos antes y parte de las aplicaciones o incluso muchas o pudiéramos decir que todas serían aplicables a esta segunda pregunta no entiendo lo que viene de la mascarilla la verdad no se acordaba vamos a ver cómo continuamos el pobre está leyendo quiere leer algo pero como le ha hecho una pregunta que no sabe exactamente no tiene la respuesta se pierde bochornoso esto estoy dispuesto a volver a explicar si quiere cuáles son los objetivos del proyecto que demuestran que en absoluto ha sido un fracaso completo por supuesto hace 13 años yo no daba ninguna rueda de prensa como ministro como comprenderá usted y estoy dispuesto a explicarle algún otro detalle que usted quiera sobre cómo ha ocurrido el accidente cuáles son si podría explicar algo porque no ha explicado absolutamente nada las condiciones en las que vamos a continuar no dará tiempo absolutamente a todo con lo cual pues preferiría que hiciera más preguntas a todo a nada impresionante o no a todo pues no digo nada esto es como el que juega la ruleta o todo o nada vamos a seguir vamos a seguir queda un poquito la mujer se queda estupendo pero porque no se explica ministro o no se conoce el tema usted yo no dolo y la culpa de que se haya caído el satélite pero sí que tiene la obligación aquí en el senado de dar explicaciones por favor un poco de transparencia señor ministro y usted tiene que dar explicaciones porque este es su tema usted es astronauta hombre usted es astronauta le dice y probablemente sea ministro precisamente por eso ahí se le ha dado ahí se le ha dado y tiene que dar explicaciones de por qué hemos perdido 200 millones de euros porque el satélite español no tenía un seguro el satélite francés que iba con el nuestro sí tenía un seguro el satélite de Arabia Saudí que se cayó hace un par de meses sí tenía un seguro un seguro asegurado de que se iba al mar seguro al mar pero esto es el pan y circo absoluto el circo de la política mezclado con los actornautas con la NASA con los satélites y con todo lo que se viene es que la combinación perfecta y con mascarilla realmente la combinación perfecta si eso no es la varita mami mami y les han recuperado una parte importante de su inversión y nosotros no explíquese es su tema es su tema señor ministro insiste por favor ¿cuánto me lo va a explicar tomando un café? no nos merecemos un gobierno tan esperpéntico como este muchas gracias es que tener de ministro es que tener de ministro a Pedro yo de verdad es un abrazo gigante pero señor ministro de ciencia e innovación gracias presidenta ahí va la réplica entre todas las afirmaciones infiero que se interesa sobre todo por cómo ha ocurrido el accidente y por qué y por qué se ha perdido y por qué se ha perdido el satélite el que va perdido está más perdido que el satélite el cohete Vega por cierto transportaba dos satélites el otro de la agencia francesa estoy seguro de que tampoco tenía seguro como hacemos con todos los satélites producto del IMAGD no es verdad eso los satélites que son comerciales por supuesto que sí que se aseguran pero no se aseguran los satélites producto del IMAGD ni la ESA ni la mayoría de las agencias del mundo hacen esto es famoso el aforismo de la NASA nosotros aseguramos el éxito de la misión en vez de contratar seguros ¿te has quedado bien? ¿has escuchado eso? ¿has escuchado eso? estamos en el aforismo de la NASA la NASA nos asegura que irá bien la cosa por lo tanto no tenemos que asegurar nada ahora si la NASA se equivoca es Dios ¿cómo vas a omnipotente tú a decir oye págame algo? ni la ESA ni la mayoría de las agencias del mundo hacen esto es famoso el aforismo de la NASA nosotros aseguramos el éxito de la misión en vez de contratar seguros eso es lo normal en este sentido el cohete el cohete Vega ha tenido un accidente después de haber hecho una reparación de otros problemas anteriores y parecía que la misión estaba asegurada los análisis de este accidente aún no han terminado y por lo tanto todavía no podemos decir cuál pueda ser bueno hasta aquí un poco ¿no? como las pasa un poquito mal el Pedro Duque este cuando la apretan y vergonzoso que vaya sin pero qué análisis qué explicación ninguna a ver yo fíjate lo que te digo teniendo a semejante inútil ahí lo que a ver en la falsa oposición esta aunque bueno yo sinceramente yo creo que dentro de la política estos monigotes que vemos ahí gritando y tal realmente se creen que hay como que hay bandos y tal digo a pequeña escala luego el presidente del gobierno sabemos que sabe de qué va la vaina pero estos politicuchos chiquititos que se pelean y que se gritan y todo esto realmente sienten como que hay no sé como que hay diferenciación de los poderes y todo esto y yo creo sinceramente que teniendo a este tipo que es tan obtuso lo que hace es cada vez más darnos credibilidad a nosotros porque dicen a ver si va a ser que el subnormal este no tiene ni idea de nada porque le estamos preguntando por un cohete y no tiene ni idea ni de responder pues al final al final es hasta bueno que esté tan de cara al público porque nos damos cuenta rápidamente de que no saben ni hablar si es que nos han mezclado el pan y el circo y la política nos han metido un actor vamos a escuchar los cánticos del Flutter Football Club por favor todo lo que se escucha en los campos o el año pasado al menos este año ojalá puedan volver pronto los Flutter los que sean los hinchas del club que acompañaban al equipo siempre y también tenían unos cuantos cánticos para Pedrito tremendo así estamos así estamos es que es lo que hay ya lo hemos visto pero bueno nosotros a seguir divulgando que cada vez le llega más gente como decía Javid entre nosotros y el favor que hacen ellos mismos pues al menos a ver si le puede llegar el cuestionamiento mucho más gente para que abra los ojos pues nada chicos muchas gracias estamos en onda estamos en onda déjame decir que esta semana jugamos el domingo ¿verdad Javi? jugamos fuera en casa de la Complutense Alcalá 11.30 horas no podremos estar retransmitiendo el encuentro seguramente una lástima pero bueno estaremos ahí siguiéndolo bien de cerca esperemos retomar la victoria a ver de qué modo si hay alguna radio o algo que pueda seguirlo y a ver bueno pues Javi querido muchísimas gracias por haber venido aquí también a explicarlo a dar la cara y sobre todo el corazón la cara y el corazón que creo que es con lo que siempre vamos y muchas gracias Jordi si quieres algo para decir adiós no 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 lo hacemos cortita así que Javi un abrazo enorme sigue para adelante estamos ahí tienes a muchísima gente apoyándote aunque hay muchos que no se ven pero la gente a través del Eter nos manda cada día bueno a mí también el teléfono me ardía el otro día de gente preguntando qué ha pasado y se te quiere muchísimo tío a lo mejor no te llega porque el cariño a veces a través del teléfono no pues no traspasa no lo mismo hay gente que te está amando Javi así que para adelante con fuerza un abrazo a todos queridos abrazo saludos gigantes pues muchas gracias Iru querido y Javi estamos ahí en contacto voy a cerrar bueno muchas gracias a los del chat vamos a ver quién está por aquí antes de decir adiós Silvia Tomic Numa Strutze mira a no aflojar Javi claro que no Carlos Zazo querido siempre también presente Pachamama Flatelmi que fue uno de los que me llamó enseguida también qué está pasando solucionado seguimos para adelante Casiopea querida Antares Glitzreik muchas gracias siempre del Tierra Plana Fútbol Club desde luego que sí que no Javi nos has dado gracias mira vamos a cerrar con una canción Javi que de los Flatheads precisamente que la editó un poquito Ses por encima también que quedó buenísima vamos a cerrar con esa canción que decía gracias Javi gracias Pobes por la ilusión exactamente muchas gracias Javi por todo esto ahí la tenemos así que nos vemos muy prontito queridos tengo aquí puesto perfecto a ver déjadme lo vamos a hacer grande pantalla grande para que quede bien vamos a quitar el marcador que estaba del otro día y ahora sí aquí pantalla grande nos vemos muy pronto muchas gracias a todos por acompañar y por seguir apoyando todo este proyecto hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video. 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 ¡Nunca lo olvidarás! ¡Eres mi vida y mi pasión! ¡Yo quiero animar! ¡Habrarte de corazón! ¡Nunca lo olvidarás! ¡Eres mi vida y mi pasión! ¡No! ¡Que locura, tío! ¡No! ¡No! Yo te digo que la calidad y la cantidad de canciones que tiene el Flutter. Jugamos y jugaremos siempre.